y humanos infelices amblo y la pavlovich así se pronuncia pavlovich tuve que practicarlo 20 veces antes de decirlo pavlovich casi les da hipoterme hijo de la chinga vieron la mañanera de hoy amblo fue al norte y se le estaban congelando hasta las canas compa la mi pavlovich ahí tenía escarcha en el acrílico en las uñas de acrílico porque no alcanza para gel no se crean si alcanza para gel y para ponerse diamantes en las uñas la pavlovich que es muy acá este pero hace ya mucho frío a mí me gusta el frío humanos infelices porque sacas ropita que abriga a huevo por ejemplo este saquito es mi favorito tengo como 3 4 años con él este y es mi favorito lo saco en los inviernos tengo poco poca ropa suelo comprar poca ropa soy soy muy hippie la uso y hasta que no se rompe la mamada la dejo de usar de hecho otro día estaba tendiendo mis calzones ahí en el tendedero y la vecina me dice maca lavaste tus telarañas y yo cuáles telarañas son mis calzones es que soy muy ahorrador hasta que se rompe la cosa la tiro la neta la neta eso es el tema hola humanos infelices soy maca la caca su pinche líder espiritual mamasté santo patrón en los jodidos sultán de jalisco suscríbete a este canal porque no hay otro canal como este y esparce mi palabra que el silencio nos está matando humanos infelices les quiero poner este vídeo miren como mi pavlovich parecía que iba a tirar la toalla así de que saben que hace mucho pinche frío me voy véanla como está temblando y el cotón queda atrás también temblando miren ya que ya andaba a mí se me hace que andaba apretando las piernitas porque a lo mejor la orina se le salía compa ustedes saben cuando hace frío pues como que se antoja más hacer pipí y ya se afiguraba que mi pavlovich ahí se hace pipí este pero bueno si no se hizo AMLO menos ella este humanos infelices así está la cosa este hay que ver otra vez porque me da mucha risa el frío está bueno compas de hecho desperté y se hace más frío en méxico eh sentí peliteñida un saludo a la peliteñida de pavlovich me gustaría que las mujeres usarán más su tono verdadero de pelo su color de cabello pero pues bueno cada quien verdad le gustan los cabellos rubios verdad pues pues será muy su look humanos infelices así está la cosa de que trató la mañanera hoy compas de que trató la mañanera básicamente para cerrarle el hocico a la banda pues que dice que que aumenta el salario mínimo es contraproducente si que aumenta el salario mínimo es contraproducente pero para los empresarios corruptos miren como AMLO pues explica este asunto escuchemos de acuerdo los representantes de los empresarios desde luego si estuvo de acuerdo el sector obrero los representantes de los trabajadores y estuvo de acuerdo también el gobierno en esta ocasión no hubo consenso de las tres partes sin embargo no fueron muchas las diferencias si se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente ahí está el asunto se pusieron a dialogar que sí que no los privados los empresarios dicen el 10% entonces el cotton head y los representantes de los obreros dijeron no el perro como que el 10% queremos el pinche 15% este y ahí fue cuando los empresarios pues dicen que pasó que pasó vamos ahí sigamos escuchando es que se debe de tener presente se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo no liberal es de los salarios más bajos del mundo entonces necesitamos es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo además así lo establece la constitución el salario debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento de la familia ese es el mandato constitucional durante más de 30 años se castigó el salario de los trabajadores inclusive hubieron años en que los aumentos al salario mínimo estuvieron por abajo de la inflación en pocas palabras humanos infelices esto es bueno para la gente obrera y pues malito para los empresarios que quieren seguir ganando es que los empresarios mexicanos se acostumbraron a nunca perder como eran amigos de los políticos eran amigos del gobierno los empresarios si les iba mal le decían al gobierno que les hiciera el paro y ya les iba bien con qué con dinero del pueblo ahora que entra un gobierno que no apoya no le regala dinero a los empresarios a ver si se están quejando de verdad en contra del salario mínimo que aumente malditos corruptos si bien lo acaba de decir están los datos no son inventos desde 1980 el salario mínimo ha sido castigado en México antes estábamos en el número 14 12 ahorita en el 85 el salario mínimo los chinos ganan más que un mexicano no puede ser y todavía AMLO quiere subir el salario mínimo y los empresarios se emputan empresarios no sean explotadores cabrones si por los empresarios mexicanos fuera se hace legal la esclavitud en serio en serio si por ellos fuera hay que se haga legal la esclavitud chingue su madre en serio somos asquerosos humanos infelices así está la cosa antes de irnos hay que revisar que dice la república evidente furiosa y autista de twitter este veamos que dicen las tendencias dice aquí número uno lo esencial un training topic pagado feliz jueves el training topic es en los godines buen jueves dinami no se que es eso Emmanuel Macron el presidente de Francia dio positivo a COVID se va a recuperar el infeliz no es tan viejo jueves de rock con Miguel no se que es eso pero me gusta el rock el regalo más miserable ya la gente comenzó a criticar sus regalos de navidad pues antes denle gracias a Dios que tienen regalos de navidad culeros hay gente que ni eso ni cena en navidad culeros hay que están agradecidos con lo poquito que tengamos resulta que en twitter se ponen se ponen mamilas el regalo más miserable el asunto de los regalos es el dar al afecto no lo material mendigos materialistas digo son milenials los que hicieron este este training topic los milenials puta madre son los más materialistas de todos en serio si no tienen las cosas que no tienen sus influencers se sienten mal se sienten poca cosa así de patética es la juventud de hoy en día pero bueno que se le va a hacer humanos infelices así está la cosa este comparte este video fíjame a aquel akech suscríbete al canal dale like comenta en la descripción todas mis redes sociales humanos infelices síganme en facebook eso fue todo toques el glúteo siempre a la izquierda adiós perres no siempre a la izquierda no siempre a la izquierda yo síganme en facebook